y en este vídeo tutorial vamos a crearnos una factura para un autónomo una factura de un trabajador profesional autónomo venga accedemos al botón de office nuevo y empezaremos con un libro en blanco pero que sepas que si accedes a plantillas instaladas aquí podrás acceder a diferentes plantillas que ya tienes instaladas en excel una de ellas sería una factura pero fíjate que tienes diferentes vamos a empezar por una en blanco clic en blanco y un libro en blanco creamos bien lo primero que vamos a hacer es poner en la parte superior izquierda el nombre de los datos de la empresa es decir tus datos pues por ejemplo videotutoriales punto es la dirección calle balmes la ciudad barcelona y el nif 123 depende de cada país necesitarás introducir unos datos de empresa u otros bien aquí pondremos los datos aquí pondremos los datos de a quién va la factura datos del cliente datos cliente venga pues el nombre aquí cada uno configura en la dirección la ciudad y el nif bien con esto tenemos los a quién pero la quién hace la factura y a quién va dirigida la factura no te preocupes que después en el apartado de diseño aprenderemos a dar cambiar el aspecto a esta hoja lo que estamos haciendo ahora es básicamente introducir los datos y las fórmulas bien aquí datos de la factura factura esto mismo haremos la columna un poco más grande bien y aquí empezaremos fecha de la factura queremos que sea la fecha de hoy pues fíjate nos situamos en la celda donde queremos que nos ponga la fecha y accedemos a la pestaña de fórmulas hemos utilizado aquí ya la suma recuerda este símbolo siempre identificar a la suma y lo hemos visto que se puede acceder a él desde diferentes pestañas porque lo utilizamos muy a menudo en cambio esta de fecha fíjate está sin fórmulas y aquí tienes todas las fórmulas relacionadas con las fechas si haces clic en el triangulito te despliega toda una serie de fórmulas o funciones para trabajar con la fecha y si tú has el cursor en encima de cualquiera de ellas aparecerá una pequeña ayuda por ejemplo la función ahora devuelve la fecha y la hora actual no nos interesa porque sólo queremos la fecha la hora no la queremos en la función año lo que hace es devuelve el año entero no nos interesa tampoco y así sucesivamente fíjate aquí tienes diferentes herramientas diferentes funciones perdona fíjate que aquí al final hay una que se llama hoy que hace esta función nos devuelve la fecha actual en formato fecha justo lo que queremos si clicas aquí automáticamente fíjate que te ha puesto la función igual diciendo que es una función y la función hoy abre y cierra paréntesis y te indica que esta función no tiene argumentos es decir dentro de los paréntesis no le hace falta nada recuerda que con la función suma teníamos que poner aquí un rango esta función no necesita nada simplemente pone la fecha de hoy muy bien y para finalizar aquí vamos a poner cuando vence esta factura pues vencimiento nosotros que queremos que la factura la paguen el vencimiento al cabo de 30 días por ejemplo pues fíjate me sitúo en la celda donde queremos que ponga la fecha de vencimiento que será la fecha actual más 30 días por ejemplo pues fíjate accedemos a la parte de arriba de las funciones y vamos a escribir igual para indicar que lo que queremos es una función clicamos en la celda que acabamos de introducir la función hoy es decir el día de la factura y le sumamos el número de días que queremos por ejemplo en nuestro caso hemos dicho 30 pues fíjate ya lo tenemos que fácil tenemos que va a sumar a la fecha de hoy 30 días con esto ya tenemos automáticamente calculada la fecha de vencimiento de esta factura bien ahora vamos a seguir en la parte de abajo un poquito a poner en esta zona de aquí lo que serían ya el concepto concepto o servicios que ofrecemos conceptos del servicio una pequeña descripción del servicio muy bien lo pondríamos en la parte de aquí y aquí al final una columna para que ponga espera en esta parte de la que si aquí el total cuánto cuesta ese servicio aquí me faltaba espera aquí servir eso ahora lo tenemos mejor conceptos del servicio por ejemplo un curso de excel perfecto que costaría si fueseis a una clase de excel pues ciento cincuenta euros por lo menos que más tendríamos otro concepto el material por ejemplo el material sería el cd pues cd curso de excel nos venimos aquí y pondríamos 20 euros perfecto ahora queremos que ya tenemos lo mínimo y ahora queremos que en la parte de aquí abajo me calcule el subtotal le añada el IVA le 3 de las retenciones o impuestos y así nos pueda dar el total a pagar bien nos ponemos por esta zona de por aquí abajo por aquí por ejemplo y vamos ahora a crear aquí un subtotal subtotal fíjate que me dejo esta columna para que aquí aparezca el valor muy bien ya lo tenemos nos situamos aquí queremos que sume todo lo que hay en esta columna de aquí antes vamos a arreglar esta zona lo que es lo que es los posibles conceptos para que si añado uno también se añada a este conjunto y para ello que haremos pues vamos a tratar como ya hemos hecho en otro vídeo tutorial todo esto de aquí como tabla fíjate seleccionamos lo que queremos que sea tabla fíjate que no estoy cogiendo los encabezados es simplemente lo que son los datos y accedemos a la pestaña de insertar arriba y tabla fíjate reconoce todo esto y no tiene activa la casilla de la tabla tiene encabezados perfecto automáticamente fíjate que ya no nos va a poner fíjate ya ha desplazado todo y aquí lo tenemos pero por ejemplo esta con esta fila de aquí la fila 15 no nos interesa que nos muestre todo esto pues simplemente lo seleccionas pulsando en el número 15 pulsas con el botón derecho o secundario y dices que lo oculte así acabamos de ocultar una fila fíjate 14 16 perfecto y para qué hemos hecho esto te preguntarás pues muy simple si ahora aquí justo debajo de la tabla escribimos otro otro concepto o servicio curso de word fíjate que automáticamente ya se está añadiendo a la tabla perfecto con esto entonces ya tenemos diseñado básicamente la tabla solo nos quedaría para hacerlo todo mucho más fácil recuerda que esta columna si voy a calcular con ella vamos a nombrarla seleccionamos toda la columna esta que serán los totales y vamos a nombrar todo este rango así después cuando pongamos una fórmula nos pondrá el nombre de este rango y nos será más fácil identificarla venga como era seleccionamos lo que queríamos nombrar y o lo nombramos por aquí o podíamos acceder aquí en donde dice los nombres arriba a la izquierda lo ves bien o nos íbamos a fórmulas asignar nombre a un rango clicamos aquí muy bien que nombre le vamos a poner pues total aceptamos muy bien fíjate ahora lo que nos interesa es que en esta parte de aquí nos pongan la suma de total pues lo tenemos seleccionado venimos ya estoy en la pestaña de fórmulas y vamos a sumar en lugar de que nos sume toda esta zona toda la columna hasta aquí voy a decir que me coja esto de aquí que sería la columna 5 fíjate me sitúo al final o aprieto tabulador y ahora tabulador muy bien ya lo tenemos ahora solo nos queda comprobar que si añadimos un concepto o servicio se añade aquí el valor por ejemplo cd curso de word nos situamos muy bien el color está funcionando y aquí por ejemplo 15 euros perfecto he comprobado que se nos ha sumado ahora solo nos queda poner el iva y calcular el iva que se pondrá sobre este subtotal subtotal las retenciones de impuestos y que nos muestre cuánto pagamos de retenciones es decir cuánto hemos de restar y después el subtotal pues venga vamos a por ello en una columna a la izquierda del subtotal lo ves pongo iva muy bien y aquí pondremos cuánto se paga de iva por ejemplo el 16% perfecto y aquí pondremos retención muy bien y cuánto ponemos de retención por ejemplo un 20% perfecto y para finalizar ya que estamos aquí vamos a poner total apagar muy bien con esto vamos a guardar este documento archivo guardar y lo guardaremos como facturas aquí factura muy bien perfecto ahora que nos queda vamos ahora entonces a calcular fíjate esto que tenemos aquí vamos primero a calcular el tanto por ciento que tiene que tener el tanto por ciento como calculamos el tanto por ciento vamos a coger el valor del subtotal y lo vamos a multiplicar pondremos un asterisco por el tanto por ciento este entonces aquí lo que nos dará es cuánto pagaremos de iva en este caso entonces vamos a utilizar estamos en la celda está de aquí escribimos en la parte de funciones un igual y le decimos que las celdas de arriba fíjate que ya nos lo ha escrito aquí multiplicado por la celda esta de aquí que tiene cual que tanto por ciento pagamos de iva muy bien apretamos intro y fíjate ya nos lo dice aquí si ahora nosotros modificamos el tanto por ciento de iva y ponemos el 10% perfecto fíjate que se está cumpliendo ahora la retención la retención que tenemos que hacer pues el cálculo para las retenciones es parecido al del iva fíjate pero primero lo que tiene que hacer primero es sumar estos dos valores cogeremos lo que es el subtotal y lo sumaremos a el iva que lo pondremos aquí y del resultado de esta operación de esta suma la multiplicaremos con el asterisco por la retención con esto nos dará cuánto tenemos que restar cuánto tenemos que pagar de impuestos para la retención venga recuerda que primero tenemos que hacer la suma del subtotal más el iva entonces estamos en la celda donde queremos este cálculo vamos a la línea de funciones y escribimos igual con primero queremos que se ejecute la suma y después de este resultado se multiplique por el tanto por ciento lo que haremos será poner un paréntesis para poder asegurarnos de que primero se ejecutará la suma bien ponemos el subtotal más lo que pagaremos de iva cerramos el paréntesis y todo esto lo multiplicamos por la celda que tiene el tanto por ciento esto de aquí perfecto apretamos a tecla intro y ya nos sale aquí el resultado fíjate muy bien y ahora que nos queda fíjate que en la parte de arriba tenemos dicha fórmula que nos queda ahora pues calcular el total el total de dónde lo vamos a sacar muy simple fíjate vamos a coger lo que hemos hecho aquí la suma de estos dos y lo restaremos por lo que pone en las retenciones correcto o sea que la fórmula será súmame estos dos y le restas esto de aquí muy fácil vamos tenemos situado el cursor en cuánto hemos de pagar escribimos un igual y empezamos esto el subtotal más el iva y le restamos la retención muy bien ya lo tenemos entonces con esto cibernauta ya tenemos básicamente configurado una factura para un autónomo quién hace la factura recuerda que después le daremos diseño quién hace la factura datos del cliente y datos de la factura aquí nos faltaría por ejemplo el número de factura fecha de la factura una función hoy y le hemos sumado 30 días porque hemos decidido que eran 30 días y después hemos fabricado esta tabla para que cuando yo ahora vaya poniendo curso windows vista venga fíjate va poniendo y si ahora aquí pone 294 cuando aquí pongamos el precio del curso nos ha sumado y sigue trabajando esta factura muy bien cibernauta entonces ya has visto la base de cómo empezar a hacerte una factura de alguien que ofrece una serie de servicios venga seguiremos haciendo prácticas en los siguientes videotutoriales gracias 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 Gracias.